Gracias, asambleísta. Asambleísta Fausto Cobo. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, para que un país pueda avanzar en los índices de su desarrollo, existe un ámbito que es complementario. Sin que este pueda avanzar, tampoco el otro puede avanzar en los índices de progresión. Y es la seguridad, y parte de la seguridad es la seguridad jurídica que debe tener un país. Más aún cuando se trata de temas económicos, financieros y temas de inversiones. Si un país no cumple con sus compromisos y cambia cada vez que quiere las reglas del juego, los resultados están a la vista. Nuestro país está permanentemente en los últimos lugares de cualquier análisis de confianza, de credibilidad y de legitimidad. Y en un mundo como el que nosotros vivimos, los temas, los indicios, las señales en este tema, son permanentes y están al alcance de todos los analistas que están referidos al tema. Voy a citar una frase de una carta que el Presidente de la República envió a la Asamblea Nacional con motivo del nuevo show respecto a la amnistía del expresidente Dajik. Y él dice, el Presidente de la República dice, que un sistema venal y partidocrático que tenía secuestrada a la presidencia de la República. Resulta que en tiempos de la Revolución Ciudadana, cuando todo el país esperaba un verdadero cambio democrático en la institucionalidad y en las formas de conducir y ejercer el poder, ahora esta frase se revierte a otra peor. Un sistema venal de la presidencia de la República tiene secuestrada a la República. Es que voy a tomar un instrumento de alguna asambleísta oficialista cuando en algún debate leía su intervención, pero que en el futuro de su intervención, como leía, estaba contrapuesto a este instrumento de análisis. Una visión holística. ¿Qué significa? Que en tiempos de la Revolución Ciudadana no se equivoquen haciendo un análisis de una parte, de un hecho, sin considerar el todo. Y el todo en estos tiempos es un modelo totalitario, un modelo que concentra el poder en la presidencia de la República. Y no me estoy inventando, y voy a tomar un ejemplo de este caso y de la Asamblea Nacional a la cual todos nosotros pertenecemos. El pueblo ecuatoriano calificó a la Asamblea Nacional con cero sobre 20 en el tema de la fiscalización. Y por ese mismo camino estamos en el tema de la legislación. Porque este modelo encontró el mecanismo para seguir avanzando en la constitución de la concentración de poder. El ministerio de la ley y los vetos. Y entonces caemos en la tentación de analizar número de artículos, porcentajes del veto. No, con un solo artículo cambiado, si ahí está la esencia de la norma, se cambia absolutamente el sentido de la norma. Y así ha venido utilizando estos mecanismos. Tanto es así que cuando pasó por el ministerio de la ley, una ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y de régimen tributario, nos ufanamos, no yo, sino el oficialismo. Que ese era un día histórico para la Asamblea Nacional y para el país, cuando nuestra obligación era legislar y estaba pasando una norma de tanta trascendencia por el ministerio de la ley. Es decir, haciendo a un lado lo que aquí se debate, lo que aquí se concerta o lo que aquí se decide. Miren ustedes lo que ha pasado con el país. En el discurso dijeron que van a pagar la deuda externa. Y efectivamente así lo hicieron en un gran porcentaje. Pero resulta que el déficit del presupuesto nacional de nuestro país es de cuatro mil o aproximadamente cuatro mil millones de dólares. Y de lo que yo entiendo... Gracias.